Pues bueno, estamos en esta cartagenerísima plaza de los carros, totalmente accesible, donde se encuentra bajo esa hermosísima cúpula arbórea el busto del gran escultor Manuel Ardís Robles, justo pegadica a la calle del Carmen y detrás de mi querido Ángel Custodio. La verdad que esta plaza es de esos puntos que tiene la ciudad, coquetos, y en los que en los tiempos de verano da gusto venir a comer, de tapeo, y en fin, a pasar un rato a gusto. ¿Y qué rato más a gusto que en la compañía de un artista de la talla de este hombre? Dicen que en esta vida todo llega. Después de casi un año de la ausencia del busto del escultor Manuel Ardís Robles, pues nos vemos aquí en esta plaza, con el busto ya prácticamente recién puesto después del incidente que tuvo. Una plaza con total accesibilidad, donde pueden venir todos a disfrutar, no solamente de la gastronomía de sus tapas, sino de la obra del hombre que hoy me ha traído aquí. Un gran artista, poco conocido. De hecho, su vida, él prácticamente en su vida la tuvo que dividir, dedicándose como buzo y luego trabajando en Baralabazán. Baralabazán tuvo cinco hijos. Nació en el año 1910 y murió en el año 1976. O sea que una vida que no demasiado larga, pero sí que ha dejado labor de su obra en nuestra querida ciudad de Cartagena. Entre sus cinco hijos, ¿quién destaca como artista? Su hijo, Manolo Ardíl Pagán. No sé, es de agradecer que una ciudad dedique un monumento a los suyos, que la ciudad se acuerde de sus gentes, que la ciudad se acuerde de esas personas que han dejado un legado. Y además es el único monumento que hay en la ciudad, que yo sepa, dedicado a un escultor. Bueno, qué alegría tuvo que ser para mi querido amigo Manuel Ardíl Pagán tener que hacer el busto de su padre. Que te encarguen un busto para recordar la memoria de tu padre. Un hombre que, a pesar de ser autodidacta, trabajó con una delicadeza tremenda y con un gran sentido del retrato, porque fue un gran retratista. De hecho, podemos ver la obra, los bustos que tiene en Cartagena, como a Casimiro Bonmatí. Luego también realizó los cuatro santos, esos cuatro santos que custodian las esquinas de la calle que lleva su nombre, que son copias de los que hiciera el inmortal Salcillo. Unas piezas de una delicadeza tremenda y de un modelado, yo diría, que exquisito. Y luego también realizó una obra para mí muy importante, en piedra, que es La Inmaculada que hay en la Plaza del Risueño. Esa gran obra dedicada a la Virgen, que se inauguró en el año 54. No sé si en el 54 o en el 56, porque para la fecha ustedes me van a perdonar. Soy un auténtico desastre. Pero bueno, ¿cómo? No sé, me gustaría... Un día hablaba con Ardil y le preguntaba que qué había sentido cuando realizaba el busto a su padre. Y pues, lógicamente, él me contestó con toda la satisfacción del mundo, pues una satisfacción enorme que la ciudad se acuerde de mi padre. ¿Y cómo representa a su padre? Pues con chaqueta, con corbata, lo que era todo un señor. No hace un busto al uso, limitándose solamente a sacar la cabeza y un poquito del traje, sino que le pone los brazos. Y eso es muy importante. Le pone los brazos, las manos y en actitud de modelar una figura femenina. La vida de este hombre no fue muy larga, pero sí que dejó una huella imborrable en la Cartagena de su época. Una Cartagena que le tocó vivir difícil, pero que él no por ello dejó de colaborar, dejó de hacer y dejó de trabajar. Reitero que me encanta que esta obra haya vuelto a su sitio y que Cartagena, como ciudad acogedora, como ciudad agradecida, se siga acordando de los suyos. Desde aquí, como siempre, mando un abrazo desde esta plaza totalmente accesible y reitero lo de accesible, no solamente a todos los que me están oyendo, a todos los que me están escuchando, sino también a su hijo Manuel Ardil Pagán.